¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Mauricio Hidalgo y el día de hoy quiero presentarles el manejo básico de la tarjeta Arduino Mega 2560, una de las tarjetas más completas que tiene Arduino y inicialmente lo que vamos a hacer es probar si una tarjeta Arduino Mega o una tarjeta Arduino en general funciona sin tener que conectarle algo externamente inicialmente. Para este caso lo que vamos a hacer es probar el pin 13, el cual trae un LED que si nos damos cuenta en este momento está parpadeando, vamos a desconectar un momento la tarjeta y lo que quiero mostrarles es que vamos a este pin 13 y está conectado directamente a este LED. Entonces si nosotros tomamos el ejemplo básico que trae el software de Arduino para programación de Arduino, de ahí vamos a tomar el programa de ejemplo para encender y apagar un LED y vamos a probar que ese LED empieza a cambiar o a parpadear de maneras distintas dependiendo la velocidad que nosotros queramos darle de parpadeo. Eso lo vamos a probar sin necesidad de conectar ningún LED de manera externa o al pin 13 porque ya él trae uno conectado directamente en la web al pin 13. Entonces empecemos. Lo que vamos a hacer básicamente es tomar el Arduino en la versión 1.05, el software, vamos a archivo, vamos a ejemplos y en ejemplos nos vamos a básicos, básica y de allí buscamos blink. Blink es el ejemplo que nos va a permitir probar que está parpadeando el LED. Si vemos aquí lo que nos dice el ejemplo es que en el pin 13 están conectados por lo general en las boas Arduino un LED que va a permitir probar estas boas. En el ejemplo lo que hacen es tomar una variable entera y le asignan una palabra. Esa palabra la van a llamar LED en este caso y le asignan a esa palabra el número 13. Número 13 porque es el pin 13 el que vamos a utilizar. Ahora en el programa principal o en la función principal para inicializar en qué modo va a trabajar ese pin. Entonces utilizamos la instrucción pin mode. Esa instrucción lo que hace es decirle a la tarjeta que vamos a trabajar de manera digital ese pin. Y en este caso le asignamos en cambio de asignarle un número que lo pudiéramos haber hecho se le asigna la palabra LED. Y sabemos que esa palabra LED hace referencia al número 13. Y le decimos que la vamos a utilizar esa salida como una... perdón, vamos a utilizar ese pin como una salida digital. Ahora, lo que hacemos a continuación es definir una función que lo que hace es que de manera indefinida empiece a prender y apagar el LED en el pin 13. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces lo que hacemos es definir un loop y le decimos que vamos que escriba de manera digital en el pin 13 porque vamos a decirle que aquí LED sabemos que es el pin 13 y le decimos que lo lleve a un estado en alto. Sabemos que en digital el estado en alto por lo general son 5 voltios. Le damos un retardo. Ese retardo que trae por defecto en este ejemplo es de 1000 milisegundos. El delay aquí se maneja en milisegundos por lo tanto 1000 se refiere a 1000 milisegundos y para ello sabemos que se convierte en un segundo. Luego lo que vamos a hacer es escribir nuevamente de manera digital en el pin 13 pero ya no vamos a escribir un alto sino un un estado en bajo. Ese estado bajo me indica que son 0 voltios y nuevamente le damos un retardo para que finalice con 1000 milisegundos en estado bajo. O sea un segundo apagado y un segundo encendido. Como está dentro de un loop o una secuencia infinita lo que va a hacer es prender y apagar indefinidamente. Entonces vamos a probar. Lo que hacemos es conectar la tarjeta. Vemos que él ya tiene pregrabado un parpadeo. Lo que vamos a hacer es cambiarlo. Entonces aquí vamos a variar este número. Este número no le vamos a poner 1000. Le vamos a poner 2000. Lo vamos a cambiar por 2000. Y vamos a ver que se va a demorar un poquito más en el encendido y otro dos segundos apagado. Vamos. Primero que todo vamos a herramientas y verificamos que la tarjeta que tenemos cargada va a ser la que estamos utilizando o la que acabamos de conectar. Esa tarjeta buscamos aquí. Aquí vemos el Arduino Uno, el Dube Milanoff y tantos otros que tiene Arduino. Ubicamos el Arduino Mega 2560 o ADK en el caso de los que tengan ADK que básicamente es una pequeña variación que le hicieron al... El ADK es una pequeña variación que se le hizo al Mega. La seleccionamos y verificamos el programa. Una vez verificado el programa lo que vamos a hacer es cargar ese programa directamente a la tarjeta y automáticamente ese LED va a cambiar su parpadeo. Vemos que ya lo mostró perfectamente. Lo verificó perfectamente. Ahora lo vamos a cargar. Le damos en la flechita que tiene la parte superior izquierda para cargar el programa en el software. En la tarjeta, perdón. Ahí vimos que parpadearon el LED TX y RX que están ubicados en esta parte. Esa es la transmisión recepción de la información que se le está enviando a través del puerto USB. Y nos damos cuenta que inmediatamente el LED empezó a parpadear mucho más lento. Dos segundos encendido, dos segundos apagado. Queremos volver a verificarlo. Vamos a cambiar este valor. Vamos a mandarlo a 100 milisegundos que parpadee muy, muy rápido. 100 milisegundos. Verificamos el programa. Vamos a observar lo que va a pasar en la tarjeta. Cargamos el programa. Vemos que parpadean rápidamente dos LEDs y el LED de transmisión y recepción inmediatamente empieza a parpadear mucho más rápido el LED del pin 13. Bueno, con esto hemos observado cómo la tarjeta Arduino Mega se puede probar sin necesidad de conectarle inicialmente ningún dispositivo, ningún LED, ningún elemento. Y podemos ver si realmente está cargando los programas que le estamos enviando desde el software que tenemos instalado en nuestro computador. Espero les haya gustado este video y les agradezco lo compartan. Muchas gracias.